Todos nosotros de una forma u otra conocemos a alguien o algunos que nos hacen sentir mal y esas personas no tienen la culpa del todo de su comportamiento y eso es lo que yo voy a explicar en este video tanto a nivel emocional como a nivel espiritual. Y por eso decidí hablar acerca de las cinco clases de perturbadores que nos rodean, tanto en la iglesia como en nuestras familiares como en nuestros amigos. La perturbación, vamos a aclarar que es una forma de que te hacen sentir incómodo, te hacen sentir mal, te perturban. Y de hecho, esa persona entiende que lo está haciendo bien y que no tiene nada de malo, pero al fin y al cabo la sensación de inquietud, de desagrado aún no le queda. Como a mí me pasa esto constantemente, quise exponerlo con ustedes hablando acerca de las cinco clases de perturbadores que nos rodean. El primero son los angustiadores, personas que viven buscando toda la información que tenga que ver con catástrofes, que tenga que ver con profecías, que tenga que ver con noticias desagradables que nos quitan la paz. Si bien es cierto que las profecías se van a cumplir, si bien es cierto que el mundo de hecho está mal, si bien es cierto que existen noticias desagradables, hay personas que se inclinan específicamente a todo lo desagradable. Y esas son las gente que publican en todas sus redes sociales todo lo que tenga que ver con desastres y que tenga que ver con cosas desagradables. Es lo que te envían, es la comunicación que tienen todo el tiempo, es la palabra que tienen todo el tiempo. Estos angustiadores piensan que lo están haciendo para ayudar y lo están haciendo para perturbar. Por eso digo que no saben que lo están haciendo mal. Si bien es cierto que yo he hablado de profecías, yo lo hago a manera de información. No le pongo el tono de que mira, el mundo se va a destrozar y todo será horrible y la situación va de mal en peor. No, porque si nosotros estamos en presencia de Dios, entonces no tenemos que angustiarnos por las cosas venideras y por lo que está sucediendo en el momento. Si usted tiene esta característica de angustiador o conoce a alguien así, bájele un poco a las publicaciones y a las conversaciones que tengan que ver con desastres porque al diablo le encanta quitarnos la paz. El segundo, los aduladores. Ese es uno de los más interesantes. Personas que viven alabándote, que viven halagándote para posteriormente pedirte un favor. Son de los que piensan que por el simple hecho de decirte qué inteligente eres, de decirte cuántos talentos tienes y hablarte de tus maravillas, posteriormente siempre están arrastrando qué es lo que quieren de ti. ¿Por qué son perturbadores? Porque al fin y al cabo tú te sientes mal de no poder complacer a esa persona, pero esa persona lo está haciendo con su segunda intención. Por eso es que perturban, porque al fin y al cabo no traen a tu vida algo que sea de provecho, porque en el momento en que tú los necesitas no van a estar, pero están ahí para adularte y de esta manera poder tomar algo de ti o que tú siempre lo estés complaciendo. Es como el caballo, que las personas lo acarician antes de montarlo. Esos son los aduladores, que ellos van a pedir algo de ti, que ellos no harían por ti, pero como son de las personas que siempre están hablándote de tus maravillas, tú lo vas a complacer y te perturban, porque cuando tú vienes tú no entiendes por qué te sientes mal, porque sabes que al fin y al cabo te van a pedir algo, pero lo hacen con su segunda intención. Entonces, en la tercera clase tenemos los que lo saben todo. ¿Por qué perturban? Porque no, es que yo soy el que sé y tú estás mal informada porque yo soy el que sé. Eso molesta, es una clase de perturbación. De todos los temas, solo ellos saben. De todas las conversaciones, ellos tienen que tener la última palabra porque ellos lo saben todo. Todo, sí, es que yo he leído mucho, sí, es que yo he hablado mucho del tema, sí, es que yo sé de eso más que tú. Esa clase de perturbadores son las que se están en los grupos y tú ves que solo ellos quieren hablar, que solo ellos son los que dominan el tema. Y uno se quiere alejar de esa persona porque tú dices, ay, para qué yo me voy a sentar con esa gente, sin nada se le puede decir, si esa gente lo sabe todo. Y al fin y al cabo, el perturbador que sabe lo todo, no sabe porque ya la gente no lo invita, porque ya la gente lo busca, porque la gente no lo toma en cuenta. Y es que la única opinión que cuenta es la del sábelo todo. El cuarto son los insultadores, lo que te dicen a ti, no, porque yo lo que te lo voy a decir no es por malo, y viene el insulto. No, porque realmente yo te lo estoy diciendo porque te quiero, y ahí viene el insulto. Mira, no te sientas mal por lo que yo te voy a decir, y ahí viene el insulto. Eso me lo hacen a mí a cada momento. O sea, yo vivo bajo esa perturbación que yo en lo personal me he alejado de varias personas porque piensan que pueden tener el dominio de mi vida, diciéndome cómo yo voy a vivir, insultándome a cada momento, diciendo, mira, que tú haces eso mal, que tú estás así mal, que tú haces y te ves mal. Y esa clase de correcciones que vienen sin amor son crueldades, y esos son los insultos que vienen enmascarados de una clase de consejo. Tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos dé el don de consejo porque después que las redes sociales se han vuelto así, que todo el mundo puede opinar, todo el mundo tiene que decir, la gente habla de sus heridas. Los insultadores no saben que lo son, piensan que son correctores y que van a ser críticas constructivas. Hay una frase que dice, no acepto críticas constructivas de alguien que no ha construido nada. Esto tiene una verdad a medias, porque si hay gente que ha ido mal y te pueden dar un buen consejo. Pero al fin y al cabo, los insultadores son escrupulosos, entienden que solo ellos te pueden decir la verdad, porque al fin y al cabo no es un insulto, sino que es por tu bien. Y tú te sientes dentro de tu corazón con esa amargura, y la gente va acumulando amargura de los insultadores. Y yo conocí una persona que es así, que a todo el mundo siempre le quiere estar llamando la atención, y un día se pregunta, ¿y por qué? A una hermana le pregunta, ¿y por qué ya la gente deja de venir donde mí? ¿Y por qué la gente ya no me habla? Pero a sí misma no reconoce que es que a todo el que se le acerca le quiere decir sus verdades, que no son sus verdades, sino sus insultos. Y en el número 5 tenemos los que lo niegan todo. Todo lo que tú dices, eso no es. Sea lo que sea, no, tú no tienes la razón. Nunca te van a la razón porque todo lo niegan. No, es que eso no es así. No, pero yo no sé dónde tú le dices eso, porque eso no es así. No, es que tú no tienes la razón. No importa el tema que sea, siempre te van a decir que no. Porque al fin y al cabo entienden que la otra persona no tiene la verdad absoluta y yo sí. Obvio que yo no estoy a favor del relativismo, pero hay que tener cierta tolerancia. Hay temas de los cuales a mí me lo tocan y me molestan y yo los evito. Cambio la conversación porque no me voy a poner enemiga de todo el que me pasa por el lado negando lo que yo digo. Pero cuando entramos en disputas, y a mí no me dan la razón porque yo lo quiero negar que usted no es el que sabe, entramos en un conflicto. Entonces, estas son las cinco clases de perturbadores que nosotros tenemos a nuestro alrededor, que entienden que tienen la razón, que te pueden insultar cuando quieren, que lo niegan todo porque entienden que el otro nunca va a tener la razón en lo que dice, y los que van a buscar siempre algo de ti, que ese es el más interesante, el de los aduladores, que me ha pasado varias veces, que son de los que engañan, los aduladores engañan, porque ellos vienen donde ti ofreciéndote cosas y hablándote acerca de las virtudes y ese potencial que tú tienes para después sacar mucho provecho de ti, tú te sientes mal por esta clase de perturbación y es porque no tenemos el discernimiento del Espíritu Santo. Aquí venimos con las soluciones. Hay algo que se llama la pureza de intención, pureza de corazón, que lo que yo haga por quien sea, no importa la persona que sea, sea que yo lo haga porque yo lo amo. Si yo no amo a una persona, primero yo no sé en el momento que yo le voy a hacer daño porque a mí esa gente no me importa y no me interesa si yo le hago daño. Eso se da mucho. Todo esto se da en las familias. Todo eso es en las familias. Pero lo peor que le pasa a la familia con los perturbadores son los sarcásticos, las burlas. A mí en lo personal me molesta mucho el sarcasmo porque yo también era así y yo también era burladora y después yo comencé a ver que eso es pecado y que lleva a una gente al infierno porque tú estás queriendo hacer sentir al otro estúpido porque tú te crees inteligente. Eso es otra clase de perturbación que va dentro del campo de los insultadores. Pero miren una cosa. En el momento en que yo le pido al Espíritu Santo que me dé a mí la capacidad de amar, porque eso es capacidad de amar. Todo eso que yo acabo de explicar que le quitan la paz a las personas es porque dentro de sí no valoran al otro. Si te lo dijeran a ti mismo, toda esa clase de angustias y de perturbaciones y de calamidades, pueda que te sientas mal y puedas que no. Porque hay algo interesante en este tema y es la soberbia. Quien es soberbio, nadie lo va a insultar porque él es el que está por encima de todo el mundo, pero si él insulta está bien porque él es el que sabe. Si nosotros no buscamos dentro de nosotros la presencia del Espíritu Santo para tener la sabiduría del alma, no vamos a poder superar todos estos perturbadores y nuestra propia perturbación. Hay demonios que se encargan específicamente para que usted viva en discordia con todo el mundo, para que usted odie a todo el mundo, para que todo el que se le acerque es un desgraciado y yo no quiero saber de él y yo me voy a aislar. Señores, hay que orar por liberación en este sentido. Hay que presentárselo al Señor. Yo siempre les recomiendo a ustedes San Francisco de Sales, el santo de la nobleza. Ese hombre, cuando murió, que fueron a revisar su oficina, encontraron en el escritorio, en la parte de abajo, toda la manera rasgada de sus uñas. Además, porque cuando él se enojaba, él no se lo mostraba a nadie. Él lo que hacía era que arañaba la madera y se cortaba los dedos y sangraba por no molestar al otro. Recuerdo en la sentencia de los padres del desierto que se perdieron por un camino un grupo de monjes y el mayor de todos, el anciano, por no hacer sentir mal al joven que los hizo perder, le dijo, Señor, ayúdame que yo no insulte a este muchacho porque le voy a quitar la paz. Y en ese momento el viejo se enfermó y se quedaron atendiéndolo hasta el otro día. Y se olvidó la conversación del culpable de que se perdieran y ya nadie tuvo que insultar a nadie y ya nadie tuvo que sentirse herido. Hay personas que hablan desde sus heridas y eso es lo que tenemos que pedir al Señor. Que nos dé suavidad del alma, que nos dé nobleza, pero que también nos haga ver dentro de nuestra humildad dónde estamos fallando. Que el Señor lo bendiga y lo guarde, le muestre su rostro y lo salve.